Después, buen comportamiento de todos los bogotanos al ingreso al cerro de Monserrate. Hasta el momento han subido cerca de mil personas. El aforo se ha controlado. Recordemos que la capacidad máxima es de cinco mil personas. Me acompaña Dayro Giraldo, alcalde local de Santa Fe. Bueno, ¿cuál es el balance hasta el momento? Oscar, muy buenas tardes. El balance es muy, muy positivo. Debo reconocer que la ciudadanía bogotana ha atendido favorablemente todas las medidas que se han adoptado en esta Semana Santa. Y muy especialmente aquí, en nuestro santuario de Monserrate, donde, como usted bien lo indica, hoy hemos tenido la presencia de aproximadamente mil ciudadanos que han subido por el teleférico o por el funicular. Recordemos que la vía peatonal está cerrada al público. Todo esto a efectos de ejercer un mejor control sobre las actividades que se desarrollan en este importante santuario. También me acompaña Rodrigo Sandoval. Él es el jefe de comunicaciones del IDRB. Bueno, desde hace ocho días se vienen haciendo protocolos y controles al aforo y ha sido un balance positivo. Ha sido un balance muy positivo, Oscar, y televidentes de Citi TV. En efecto, la ciudadanía ha respondido muy bien. No hemos tenido problemas de aforo, no hemos tenido problemas de aglomeraciones. Ha habido muy poca fila al ingreso del funicular y el teleférico y le estamos recordando a la ciudadanía que lo mejor es que se quede en la casa, que celebre desde su casa sus manifestaciones religiosas, que están transmitidas por televisión, están transmitidas por redes sociales y que eviten venir al cerro. Y cuando vengan al cerro, recordar que los senderos, todos los senderos de acceso al cerro de Montserrat están cerrados y que únicamente hay ingreso por funicular y teleférico. Perfecto, muchísimas gracias. Y desde muy temprano estuvimos en la Plaza de Bolívar, presenciando la ceremonia del Viacrucis. Primera vez que se realiza sin presencia de feligreses. A continuación, todos los detalles. En medio de una plaza de Bolívar vacía, Monseñor Luis José Ruedar, obispo de Bogotá, recorrió las 14 estaciones del Viacrucis con una cruz de madera en su espalda, adulando el camino que hizo Jesús hasta el Monte Calvario. La cruz se debe llevar en medio del realismo, de la dureza de la vida, de la historia que nos corresponde vivir con pandemia y con otras situaciones sociales muy difíciles que tenemos en nuestras familias y que nos hacen perder como el amanecer, la ruta y el horizonte. Aunque la ceremonia se organizó sin la presencia de feligreses, no faltaron los curiosos en las entradas a la plaza. Sí, venimos con toda la familia y pues a pedir por... porque pues todo esto pasa y vuelva a toda la normalidad. 25 policías y 60 militares custodiaron la actividad. Tres obispos y 14 sacerdotes hicieron parte de la ceremonia. No se puede presenciar como antes, pero pues como hay que guardar la danela del protocolo, entonces toca seguir las instrucciones que dice el pinche gobierno. Pues sí hace mucha falta que se hicieran las misas normalmente, que cambia bastante. Es triste ver la soledad, pero desafortunadamente nos toca por el bien de la salud de todos. La crisis de orden público en el Cauca fue una de las principales oraciones de la iglesia. El Cauca se viste de blanco en la resurrección de Cristo Jesús y nosotros desde Bogotá, la arquidiócesis de Bogotá y Colombia entera se une. se viste de blanco porque esperamos tiempos de paz, cielos nuevos, tierra nueva. Al final el balance fue positivo. Las peticiones por la paz y el orden social fueron la prioridad, mientras el cuidado y los protocolos se cumplieron.